Esto es el Cristo Que estamos anunciando Por todas partes queridos hermanos Y hoy lo vamos a cantar Dice de la siguiente manera Hermanos de la comunidad San Pedro Apóstol Dicen amén Gloria a Jesús Vamos a cantar Dice Este es el Cristo Que yo predicó Que no me canso de predicar El santo a los enfermos Que prenden los demonios Campa, magia y la tempestad Y yo te alabaré Y yo te alabaré Los cantos y los alegres Adiós Diciendo gloria a Dios Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo Que yo predicó Que yo predicó Y no me canso de predicar El santo a los enfermos Que prenden los demonios Campa, magia y la tempestad Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Gloria a Jesús Yo prometí que hermanos Para adorar el santo nombre de Dios Quach, cacho, magro, que hermanos Que jefe, ya no nace tu presencia Ay Dios Y nataja, chibuete, hermanos El gestor, que ya hubiera alabanza No, es a nuestro Dios Que está en lo alto Queridos hermanos A él le merece honra Y gloria, queridos hermanos Amén ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús Gloria a Jesús Vamos a cantar Dicen Este es el Cristo Que yo predicó Y no me canso De enfrentar Pensando a los enfermos De frente a los demonios Calma la gloria Y la bendita Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo te alabaré 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 Diciendo gloria a Dios Por supuesto que sí Hemos venido Cantar alabanzas al Señor Recordando lo que nos dice San Agustín El que canta Por a dos meses Así que ¿Qué tal si lo alabas conmigo en esa tarde? Dice Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo Diga Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Vamos a verle a mi comunidad San Pedro, Apóstol, Quiscunic Y mi fuerte gloria a Dios Gloria a Dios Un poquito más fuerte Y mi fuerte gloria a Dios Gloria a Dios Te quito estos hermanos Porque Dios Susitúa otro día más de tu vida Si no fuere por el Señor ¿Dónde estaríamos hermanos? Amén Porque en la tacha Güey que se quedan Chojadas La tacha Rojé Y está siendo Que van a adorar al Señor En esa tarde Que así cuando un momento Era tiempo el Señor Que van a glorificar Y yo te alabaré Dice de una siguiente manera El coro Y yo te alabaré Y yo te alabaré Un poquito más Y yo te alabaré 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 Diciendo gloria a Dios Gloria a Jesús Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Si no bendiciones en esta tarde Solo adoraré Ya tengo todo el corazón En esta tarde Mi hermano Y yo te alabaré 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 Porque Cristo nos da la libertad Amén Bendiciones a los hermanos De esta comunidad San Pedro Apóstol Vamos a ver a la comunidad San Pedro Apóstol Mi fuerte gloria a Dios Aleluya Aleluya Pero ¿Quién es el que vive? Cristo Amén Así que En esta fiesta Pues de verdad Que aquí Con tu anima Con tu amor Y yo te alabaré Bueno Con tu amor Que nuestro ministerio Reina de los ángeles Esta es la primera Traduante Que se ha hecho Son el servicio de misiones En la vida De la hermanita Graciela Coch Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser Llena de tu presencia Llena de tu amor Amor, de tu poder Lléname, lléname, lléname De tu presencia lléname De tu ternura lléname De tu gran poder Espíritu Santo, ve Tu zona de esa tarde Gente conmigo dice Espíritu en Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi sed Espíritu en Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Llena me de tu presencia, llena me de tu amor De tu poder, llename, llename, llename De tu presencia, llename, de tu eternidad, llename De tu gran poder Se mandó, reino delicano, reino delicano Cuantos dicen amén, amén Y llename de tu presencia, llename De tu poder, llename, llename Lléname, llename de tu presencia, llename De tu eternidad, llename, llename De tu gran poder Lléname de tu amor, llename de tu don Llename, 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 llename De tu presencia, llename Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En esa tarde, como te gozo y alegría Que te gozcan, llename, llename De tu presencia, llename, llename De tu presencia, llename, llename Fuerte, gloria a Dios Amén Fuerte, gloria a Dios Fuerte, gloria a Dios Señor, estoy bien conocido Yo quisiera escuchar las voces en esta tarde La honra y la gloria para ti, Señor Lo canso como yo quise Envívame, Señor Ya no quiero ser igual Lo canso como yo quise en esta tarde Él necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Que necesita más de ti Jesús, lo que hay dentro de mi corazón Y aquí estamos para adorarte Y aquí estamos para adorarte Y aquí estamos para sacarte santo nombre Dicen amén Cristo vive para siempre Adorarte con todo tu corazón y hermano Llévame, Señor Llévame, Señor Señor Llévame, Señor Señor Jesús Ponte en mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón No sé si ni jamás de ti Eso, oye lo que dice el Salmo 108 Oh Dios, listo está mi corazón Quiero cantar, quiero cantar para ti con todo mi corazón Oye mi hermano, algo bueno de esa tarde con todo aquí está Solo a tu también Gracias a Dios, ¿eh? Amén Hay más aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores Cristo Jesús siempre cuidáis a paz en nuestros corazones hermanos, amén Ahora va a seguir en las cosas de Dios Gracias a Dios